¡Mierda! Hola, muy buenas. La infanta Cristina va a tener que ir a declarar el día 8 de febrero, ya saben todos ustedes, que es el día de los que se gustan, no de los enamorados, que es un poquito después, sino antes, es que se gustan, luego ya de los enamorados. Bueno, pues va a tener que ir a declarar al juzgado de Palma de Mallorca. Lo que no se sabe, se ha hablado mucho de si hará el paseillo, ese famoso paseillo por la rampa que hizo su esposo Iñaki Urdangarín, pero el Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca ya le ha abierto la posibilidad a que ese paseo, ese recorrido, lo haga en coche y en el aparcamiento de los propios juzgados. Por lo tanto, no se sabe, lo ha dejado en su tejado. O sea, ha dicho, la infanta podrá ir a pie o podrá ir en coche. ¿Qué hará? ¿Qué hará la infanta Cristina? Porque no es tan fácil, no sé qué en ustedes que es tan fácil ir andando desde donde te deja el taxi o desde arriba o aparcar. Vamos a ver, en Palma de Mallorca es muy difícil aparcar, es muy difícil. Entonces tú imagínate que vas por allí, encuentras un sitio, ¿qué haces? ¿Lo desperdicias? Sabiendo que después, a lo mejor, después de declarar, aprovechando que has encontrado aparcamiento, puedes irte al Lidl o hacer una compra o a cualquier otro sitio, desaprovechas esa plaza de aparcamiento. Y si bajas y aparcas en el parking del juzgado, esos parkings, esos aparcamentos suelen ser muy estrechos, suelen estar muy mal diseñados. Lo mismo le haces un rozón al coche y al final tienes que dar un parte sin enemigo de eso, sin contrario. Y luego, ¿eso qué significa? Pues que no te bajan la cuota de la póliza del seguro. O sea que no es tan fácil, no es tan fácil, no tendrá la chica ya bastantes quebraderos de cabeza con lo de tener que ir a declarar y no sé qué y lo que diga tal y no, si hay zon y no sé qué y tal, como para ahora, ¿qué hago? ¿Aparco o no aparco? O sea, un sin vivir. Esto es un sin vivir. Y además, si decide bajar en el aparcamiento, ¿qué van a hacer los medios de comunicación que han alquilado balcones que dan la calle Perelades, que es esa de la rampa? Por 1.500 euros al día. ¿Eh? ¿Qué van a hacer? ¿Le van a devolver la pasta? Señor Montoro, el ministro de Hacienda, seguro que se está frotando las manos y haciendo hincapié para que la infanta baje, haga el paseo y yo andando. ¿Para qué? Porque si esos altiles de esos balcones son oficiales y se declaran, ¿eh? Es una pasta, porque son un montón de balcones, una pasta de impuestos. Seguro que está haciendo fuerza para que la infanta, el ministro, para que la infanta baje andando. En fin. Bueno, vamos a hablar con un señor que tiene una casa y que, bueno, que nos ha llamado, quiere darnos su testimonio. Hola, muy buenas. ¿Dónde tiene usted la vivienda? Allí en Palma. En Palma, en Palma. Bueno, ya, en Palma. Pero la calle da... O sea, los balcones dan a la calle Perelades. No, no, no. En el carrer, general Riera. Pero eso está cerca de los juzgados. O sea, da esa rampa. No, no, no. Que basta tomar por culo. Pero vamos, que está muy bien situado, ¿eh? Porque es que salir y te incorporas enseguida a la autovía. Vamos, ¿le interesa? 600 al mes. Pero que no, hombre. Que si yo no... Que no. Que no. Que no me interesa. Venga, 500. No se hable más y le dejo, además, la plaza de garaje. Que no. Que no me interesa. Si no queremos alquilar. Si era por información, bueno, muchísimas gracias. El caso es que ya me voy a despedir. Pero para despedirme quisiera decir adiós. Y antes, les voy a dedicar una bella copla, una bella melodía, a esos medios de comunicación que han alquilado esos balcones tan caros. Y que dice así. Solita me quedé esperando mi balcón. Solita me quedé con la luna. Es muy bonita. No es exactamente así, pero es muy bonita. Solita me quedé esperando mi balcón. No es así.